Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un pez necesitamos una hoja cuadrada vamos a doblar de manera triangular de esta manera y ahora vamos a doblar al contrario, así pisando bien cuando lo abrimos vamos a tener marcadas las líneas internas vamos a llevar estos dos triángulos hacia el centro de la siguiente manera y vamos a pisar fíjense que cómo va a quedar dos triángulos vamos a agarrar doblamos nuevamente a la mitad para hacer una marca en el centro esta que está aquí vamos a llevar una esquina un poquito más de la línea que pisamos que marcamos pisamos y ahora llevamos la misma la punta del lado extremo hacia arriba de la siguiente manera volteamos y le hacemos un ojito aquí al pez y una boquita y eso es todo un pez facilito de hacer si te gustó este video suscríbete al canal manos y máquinas entre videos dale me gusta y déjanos tu comentario ¡Gracias!